Música Estamos en su programa Desayunos de Radio Universidad, hoy en una producción especial que la estamos transmitiendo también en Canal UCR con la presencia de los conductores de Desayunos Don Alberto Salón y Doña Gloria Valorín y yo en calidad de directores de Manuela Universidad conversamos con el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Presidente, yo quiero retomar el tema social pero ahora desde la perspectiva de la decisión recientemente tomada por usted con relación a la reforma procesal laboral no cabe ninguna duda de que el país avanzó en algo, digamos en la perspectiva de unos 40 años en el tema de pobreza. Ahora estamos estancados, lo dijimos en el primer segmento pero Costa Rica tuvo 40% de familias por debajo de la línea de pobreza hace 40 años atrás o sea avanzamos. Pero en lo que no hemos avanzado y queremos discutir con usted sobre eso en este programa es en el tema de la desigualdad social. Incluso ahora que están haciéndose medidas en el Ministerio de Seguridad Pública tan eficaces, bueno, pareciera que la pobreza no es un factor explicativo de la inseguridad pero la desigualdad social sí lo es. La reforma procesal laboral, el decreto que usted hace para levantar el veto pareciera que va en ese camino, en esa ruta de comenzar a zanjar las grandes desigualdades que Costa Rica ha acumulado sin embargo pareciera que afecta al sector productivo, aquí hay un balance ¿Cómo se plantea usted eso? Es decir, algunos sectores dicen que había margen había margen para que usted se sostuviera, se aguantara sin decretar el veto puesto que no se vencía el plazo cuatrienal ¿Cuál fue la motivación del presidente Solís para emprender esa ruta y levantar el veto? La pregunta tiene mucho por donde empezar porque va desde el origen profundo de la reforma hasta la decisión del viernes pasado, del jueves pasado Bueno, primero yo quisiera ratificar efectivamente que aquí hay un proceso que se había detenido de progresivismo en la legislación laboral que se retoma después de... no seamos exagerados porque hubo la ley de protección del trabajador de don Miguel Ángel Rodríguez en el 2000, pero digamos que teníamos más de una década de que no se produjeran verdaderas decisiones importantes respecto a temas laborales en este caso es una reforma además que tiene casi 15 años de estar dando vuelta no me la inventé yo ni me la voy a atribuir, esta es una reforma que salió votada casi por unanimidad en dos ocasiones por una asamblea legislativa que acogió una propuesta que incluyó a la propia empresa privada en su momento, entonces digamos que yo lo que he hecho es viabilizar el proceso para que continúe la implementación de la ley con las reformas que los señoras y señores diputados quieran introducirle dentro de un cierto margen es importante, sí claro que sí, porque le da a la legislación laboral costarricense categoría de primer mundo, le permite y esto lo dicen tirios y troyanos es un proyecto de ley muy positivo, incluso no es polémico en un 95% dijo don Antonio Álvarez de Santi, que no es precisamente un favorecedor de mi gobierno entonces aquí se genera una bataola, una crisis espantosa sobre unos pocos artículos que tienen que ver con las huelgas, ahora podemos hablar de eso, pero es entonces sí, es un movimiento positivo en positivo hacia ese mejoramiento del régimen laboral en segundo lugar, no es que yo me he quedado que he ido todo este tiempo desde la elección para acá, es más, siendo presidente electo llegamos a un acuerdo de que este era un veto que se iba a levantar en cualquier, que se iba a resolver en el plazo de un año, más o menos hacia finales de abril del año entrante y se generó entre abogadas, abogados, constitucionalistas, juristas, etcétera un debate primero sobre si el veto ha dado lugar, el levantamiento del veto ha dado lugar o no y en segundo lugar, resuelto ese tema, que sí, que el presidente podía levantar un veto que había sido impuesto por su predecesor, en este caso mi predecesora si ese veto tenía vencimiento o no cuatrienal y cómo se resolvía el problema del vencimiento, y ahí un debate que todavía está abierto, hay algunas personas que dicen que sí se puede, otras que no, otras que dicen, como yo creo que sí se podía levantar, pero que el margen para que se produjese un eventual rechazo de la legislación en cualquier momento, dada la configuración de fuerzas en la asamblea legislativa, era demasiado grande entonces yo tomé la decisión de jugarla a la segura levantar el veto, producir el debate, reformar la ley y que se produzca el movimiento en positivo que queremos ese es el estatus en el que esté, ¿por qué tomé esa decisión? porque además en este caso, la decisión final era el presidente aquí, yo pude haber dicho que no, igual que dije que sí y parte sin novedad, simplemente las consecuencias habrían sido difíciles porque en los últimos, en el último mes hicimos todos los movimientos imaginables en coordinación con las cámaras empresariales y con los partidos políticos para garantizar que era lo que yo prefería, que se hubiese diferido el debate hasta abril de manera tal que nos saliéramos de un momento complicado como el actual para discutir estas cosas, que está muy matizado por los dolores que produjo y que sigue teniendo, porque las heridas todavía están muy a flor de piel el debate presupuestario y esto era un debate tan complicado que yo hubiera preferido que se enfriaran un poquito las cosas antes de entrar a esto, pero bueno, no me dejaron Liberación Nacional tuvo la posibilidad de diferir votando los 38 votos o portando los 3 o 4 votos necesarios porque teníamos 32 llegamos a tener 32 votos para que se difiriera el debate y no quisieron hacerlo, ¿por qué? porque había una serie de jugarretas que venían de camino de las cuales me percaté y no quise jugarme el riesgo de que el proyecto se fuera a festinar, 15 años de trabajo mucha visión puesta en ese proyecto para tirarla por un tubo por una jugada pequeña de orden político partidista Don Luis, en ese mismo punto, de lo que más se ha cuestionado en estos días más allá de la reforma del artículo 382 es de la decisión en sí misma del levantamiento del veto y lo que algunos sectores han enfatizado es el tema de la inseguridad jurídica y usted en su mandato, en la campaña y también durante su gobierno ha sido muy insistente en la importancia de garantizar la seguridad jurídica del país que todos los inversionistas, que todos los sectores tengan las reglas claras esta decisión no significa un debilitamiento, una amenaza, un riesgo para esa garantía de seguridad jurídica que requieren distintos sectores Bueno, todo lo contrario yo creo que lo que hace es que más bien les da seguridad jurídica vamos a ver un par de cosas primero, esta reforma aprobada y ahora tendrá que discutirse en la Asamblea Legislativa no entra en vigencia hoy, pasarán 18 meses antes de que se entre en vigencia la ley o sea, hay un proceso de ajuste segundo lugar, seguridad jurídica no quiere decir que el país congela el régimen de libertades públicas y mejoramiento de la normativa el país tiene ese derecho y me parece que en este caso eso se cumple pero en tercer lugar, y esto es lo más importante todo inversionista en Costa Rica de hoy en adelante si se mantiene este precepto de ley lo que espero ocurra no tendrá que someterse a la incertidumbre de que en qué momento aparece una huelga que le paraliza a su empresa ahora van a poder saberlo con un tiempo importante de antelación va a tener que pasarse por un proceso de conciliación el juez tendrá que dictar junto con el sindicato respectivo cuáles son las condiciones mínimas para que esa huelga se realice y después va a tener una duración relativamente acotada tras la cual va a tener que ir a la conciliación también para resolverse en el caso de servicios esenciales se están excluyendo o podrían excluirse una cantidad importante de servicios incluidos los médicos y los policiales y se garantiza que un porcentaje que no es pequeño dice 30, pero alguna gente quiere que sea 40 no podrá ser 50 porque ya la sala constitucional dijo que 50 era exagerado de los trabajadores, del total de trabajadores de la empresa no de los presentes en la asamblea ni de los miembros del sindicato decidan que van o no a una huelga entonces, inseguridad jurídica ojalá tuvieran tanta inseguridad jurídica los empresarios y las empresarias de muchos países del mundo esto es una huelga que incluso para muchos sindicalistas es un concepto de huelga inaceptable porque le ponen límites así es que no, yo creo que hay inseguridad jurídica ninguna yo coincido con usted, don Guillermo y creo que el problema no es ni de inseguridad jurídica ni de problema de huelga en los servicios esenciales comentábamos ahora que la reforma procesal tal y como está garantiza que no se van a suspender ningún servicio público que tenga que ver con la vida, la seguridad o la salud de las personas pero está bien, dando muestras de buena fe ampliarlo y discutirlo y todo esto yo lo que creo es que hubo un mal cálculo político don Guillermo, de parte de los opositores tanto al presupuesto como a la reforma procesal laboral y por qué le digo que hubo un mal cálculo político en el presupuesto nunca se imaginaron que el gobierno fuera capaz de construir mayorías que permitieron que el presupuesto se aprobara mayorías inestables y todo lo que usted quiera era coyunturales pero permitieron que el presupuesto se aprobara y ahora midieron mal su capacidad de decisión yo creo que el problema de la oposición a su gobierno es que no ha medido políticamente bien lo que tiene enfrente no sé qué piensa usted es probable porque me imagino que me miran como un ornitorrinco ¿verdad? a mí me ha llamado mucho la atención la diferencia que hay en la opinión que algunos sectores especialmente cámaras empresariales dicen tener hoy del mismo presidente al que hace un mes exaltaban por su decisión de mantener abiertos los muelles en la huelga de Sintra Hub me llaman cínico los editorialistas de algún medio de comunicación diciendo que aquello lo hice sabiendo que iba a ser esto y que esto lo hago para empatar aquello lo cual es absolutamente falso yo no veo el mundo en blanco y negro ni creo como historiador profesional que hayamos sido exitosos en la historia de este país por haberlo visto así yo creo que aquí hay un criterio de conveniencia nacional que tiene que ser mirado con prudencia ha habido momentos en la historia del país en donde se han crispado los ánimos y esa crispación en algunos momentos de cambio epocal ha llevado a la violencia yo no veo condiciones para que eso ocurra ahora de hecho estoy seguro que lo que estoy enfrentando hoy no es ni tan grave como lo que enfrentó don Alfredo González Flores en 1919 ni lo que enfrentó la coalición entre la Iglesia Católica el Partido Republicano y el Partido de Vanguardia Popular en la década de 1940 ahora que hay sin duda un muñequeo muy fuerte de un cuerpo político que se había acostumbrado a estar en una cierta posición y ahora empieza a ver los cambios que introduce un gobierno eso es indudable don Luis voy a leer además para que conste el artículo 382 unas partes del artículo 382 y después le planteo una pregunta dice el artículo la no prestación de servicios mínimos en el caso de huelgas que impliquen el cese o impidan la continuidad de los servicios públicos esenciales determinará por sí sola la ilegalidad del movimiento en el caso de huelgas que afecten la continuidad de los servicios públicos considerados esenciales será indispensable que se acuerde y convoque al menos por una organización sindical con personalidad jurídico vigente o una coalición de personas trabajadoras con representantes conocidos que garanticen dichos servicios mínimos durante el tiempo de huelga dice otro párrafo el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo facultará a la parte empleadora para que solicite la declaratoria de ilegalidad de la huelga usted dijo en la cadena del domingo que está en contra de que se permita la huelga en servicios públicos esenciales pero cree usted que de este artículo de alguna manera hay espacio para que se pueda pensar en esa posibilidad yo creo que no como dice doña Gloria porque además hay tratados internacionales a mi me hace no me hace gracia pero me sorprende que haya gente que piensa que no existe contexto jurídico normativo en torno a esto Costa Rica tiene tratados tiene una constitución Costa Rica tiene otras leyes de orden penal y de orden administrativo que se pueden invocar casos de que ocurran excesos en esto pero como lo que aún no daña es el refrán popular yo quisiera que haya absoluta claridad incluso por vía yo no sé si de transitorios en algunos casos o de artículos reformados para que tal y como existe en un documento firmado por el Frente Amplio y por el Partido de Acción Ciudadana al cual se habría sumado porque también lo propuso en su momento la Unidad Social Cristiana pero decidieron retirarle el apoyo al retiro del veto que diga expresamente que ninguna policía ninguna ni la del tránsito ni las policías de intervención en caso de crimen organizado etcétera van a tener el derecho de irse a huelga y que todos los servicios médicos de emergencia no van a tener derecho de ir a huelga y que tampoco lo tendrán aquellos servicios que tengan que ver con la atención de pacientes que están hospitalizados ahora otra vez no es necesario decirlo porque ya está ahí clarísimo y además está en los textos de la OIT y está un montón de partes sentencias de la sala sentencias de la sala constitucional pero si quieren ponerlo lo ponemos y pongámoslo expresamente para que no quepa la menor duda en eso me parece que no debería de ningún problema pareciera que las resistencias vienen por otro lado no por ahí y eso es lo que habrá que ver presidente parte del problema creo yo en Costa Rica es que no solo que ya no hay matrimonios monogámicos como ha dicho usted sino además en política porque usted tiene un matrimonio monogámico que es excepcional por ejemplo muchas gracias por la aclaración me ahorra me ahorro esfuerzo y le ahorro problemas muy grandes en la casa gracias no solo eso sino además sino además que los actores políticos cambian de posición con facilidad vea usted que en la legislatura pasada esta ley la misma sin cambios hasta ahora se había aprobado primero con 45 votos la unanimidad de los diputados presentes y después con 40 en el segundo debate antes de ser vetada por la presidenta la expresidenta Laura Chinchilla o presidenta en ese momento yo vuelvo otra vez a la relación a la vinculación que hago entre el tema de la desigualdad social y esta reforma procesal como uno de los hitos fundamentales en esa ruta para zanjar la desigualdad social en el país ¿cómo hacer en este marco de inestabilidad política tan grande como el que estamos teniendo no solo porque hay multiplicidad de representantes en la asamblea legislativa no solo por eso sino porque porque hay una transmutación ideológica entre los partidos ¿cómo hacer presidente para mantener esa ruta? ayer el partido de liberación nacional votó la reforma procesal laboral es cierto que la presidenta la vetó pero el grueso del partido diríamos lo votó hoy convierte en este tema en su tema ¿cómo hacer? bueno mire como todo en la política de Costa Rica en nuestros días con muchísimo cuidado con muchísimo respeto con muchísima mesura con muchísima disposición al diálogo con los niveles adecuados de firmeza pero yo no voy a entrar aquí en una guerra retórica en contra de los sectores empresariales para ver quién es el que saca más pecho con respecto de este tema tenemos que sentarnos en algún momento y conversar las cosas y ver en su justa perspectiva a dónde es que está chimando el zapato para resolver lo que haya que resolver en el marco de una ley que tiene que ir porque eso le conviene al país en el mediano y largo plazo pero sobre todo creo que hay que ver el bosque no solamente los árboles y el bosque requiere que Costa Rica avance como lo decíamos invirtiendo más en infraestructura dando condiciones de redes de cuido a la mujer para que tenga más apoyo como agente productivo desarrollando la economía para que crezca hay debates muy importantes hoy que tienen que ser resueltos creo yo en un sentido con mucha irresponsabilidad tanto por sus consecuencias ambientales como con sus consecuencias productivas estoy pensando por ejemplo en la ley sobre el recurso hídrico ese es un tema que genera condiciones de conflictividad que tienen que ser atendidos y yo creo que ahí el punto de vista del productor no puede ser obviado el agua no solamente es para beber también es para producir en un 80% el agua se usa para producir nosotros no podemos simplemente decir aquí se cierran las empresas y se cierran las fincas y vamos a proteger los ojos de agua hay que hacerlo como se hizo en el debate sobre esa ley buscando acomodar los intereses de unas partes y otras está todo el tema del bienestar animal que eso también plantea otra serie de debates etcétera entonces hay que colocar el foco en el bosque y tomar una cierta distancia frente a los temas convertir una reforma específica una ley específica en la razón de un llamémoslo de una crisis inexistente o que no debería de existir porque no da para hacer esto una crisis y lanzar al país a una situación de caos me parece un despropósito ahora es una negociación permanente y como bien señalaban ustedes es una negociación que se hace con bloques políticos de diferente tamaño y de diferente naturaleza prácticamente caso por caso se ha dicho poco pero el trasfondo de la reforma es la agilización la oralidad entre otras cosas de los juicios que va a permitir un trámite más rápido de las de las afectaciones laborales que sufren los trabajadores así es este es el trasfondo pero se ha dicho poco usted cree que haya una contradicción entre la ley en sí y el decreto que usted emitió para emitiré o va a emitir para para este elaborar el reglamento de la ley que también se le ha se le ha acusado en ese sentido si mire yo en esto voy a decir algo que probablemente no tenga que decir pero yo lo digo de vez en cuando digo cosas que no debería decir yo no soy abogado ¿verdad? yo yo estas cosas me hago asesorar por grupos importantes de constitucionalistas de personas que saben que tienen conocimiento y experiencia lo del decreto estamos claros que no es sino un esfuerzo para precisar los alcances de lo que yo creo que debe ser esa reforma desarrollar la ley no tiene ninguna otra ninguna otra no hay ningún antagonismo con lo que está expresado en la ley yo creo que no y me lo dicen quienes saben de estas cosas muchísimo más que yo y en ese mismo sentido ese decreto sería digámoslo así un parche mientras entraría a regir la ley que se está negociando con el sí digamos que no yo preferiría no usar la palabra parche porque los parches siempre tienen una cierta connotación negativa pero por lo menos tenemos una forma de dar seguridades adicionales de que esa reforma se va a dar dentro de ciertos parámetros eso es todo pero nadie quiere usurpar la majestad de la asamblea legislativa en la resolución sobre las formas en que la redacción específica en que deben quedar esas reformas está claro que ni siquiera era necesario el decreto no no pero por supuesto el decreto es un acto me parece de buena voluntad en el camino de asegurar que ese es el pensamiento del gobierno exacto para que no haya segundas segundas interpretaciones lo que pasa es que claro ahora se agarran de ahí también otra vez para decir ah miren la improvisación y tal eso no es ese no es el objetivo pero además en efecto la oralidad es fundamental especialmente porque había casos no pocos muchos casos de demandas laborales que duraban 8 o 12 años se moría la gente antes de que estuvieran resueltos ahora no ahora va a haber un plazo acotado y eso don Luis Guillermo eso es esencial para los trabajadores no hay posibilidad de hablar de derechos efectivamente en ningún país si usted no los puede hacer efectivos o no los puede hacer efectivos en mucho tiempo así es y entonces lo de la oralidad es fundamental y eso lo saben todos quienes han tenido que enfrentar estos casos y va a tener repercusiones en lo económico social sí claro porque al final de cuentas es la población que más afectada se encuentra desde el punto de vista de la discriminación laboral y ahí usted sabe que estoy durmiendo muy tranquilo porque mi abuelo jaló agua en los bananales de este país a principios de los años 20 ha cambiado mucho desde entonces pero las condiciones de exclusión en las que todavía viven muchos de los trabajadores del campo trabajando en piñeras bananeras otras actividades monocultivos o no puede ser que estén trabajando en sus propias fincas moriéndose de hambre igual constituye para mí un motivo suficiente para tratar de mejorar siempre la legislación de este país es que esa es la gente a la que hay que llegarle esa es la gente a la que estamos tratando de sacar de esa situación de pobreza y nuevamente lo digo para que no después no digan que el presidente está diciendo otra cosa sé que la mayoría de las empresas que están trabajando en el campo y especialmente las agroexportadoras trabajan de acuerdo a la ley pero hay condiciones que no se están cumpliendo que deben ser atendidas don Luis una consulta que ha estado circulando mucho en redes en estos días como parte de las críticas que hacen algunos sectores al levantamiento del veto la declaratoria de ilegalidad puede tomar semanas ¿por qué impedir la posibilidad de que el Estado contrate trabajadores temporales para impedir la afectación de servicios públicos? ¿no significa eso una renuncia del Estado al ejercicio de sus potestades irrenunciables? bueno mire porque entre otras cosas los servicios esenciales están garantizados no se van a interrumpir si se dijera porque además yo sigo pensando por ejemplo que los muelles deben ser incluidos como parte de los servicios que son considerados esenciales por la importancia que esto tiene en la economía de este país y tiene que ser proporcional la apertura de los muelles durante el campo de una huelga al volumen de exportaciones que tiene Costa Rica que no es pequeño si no no estamos hablando aquí de mínimos razonables entonces va a haber posibilidades de que esos servicios continúen prestándose la idea de traer personal que atienda a los servicios caso de que estos no se restituyeran de acuerdo a una huelga será en el caso de que la huelga sea ilegal pero es que los servicios van a seguir funcionando no se van a trancar como era el caso ahora entonces también ahí yo creo que hay una lectura interesada en algunos casos equivocada en otros respecto de eso pero además los rompehuelgas están sancionados esa práctica está sancionada por la OIT y nosotros tenemos firmados esos convenios entonces no se trata aquí de rompehuelgas es garantizar que los servicios sigan prestándose de acuerdo a lo que dice la ley presidente se está satanizando a propósito de la reforma procesal laboral la relación del gobierno o la alianza que el gobierno sostiene con el frente amplio ¿cómo ve usted esto? ¿hay una recomposición política en el país? ¿le ha otorgado usted un triunfo desmedido al frente amplio? miren no lo creo don Alberto primero por otra vez porque me parece que los entendimientos entre partidos políticos serán variables ¿verdad? y en algunas cosas el entendimiento con el frente amplio va a ser se va a sostener y en otras cosas no y estamos a ocho meses de haber iniciado la administración falta mucho tiempo de aquí para adelante y habrá temas en donde los desencuentros con el frente amplio probablemente se produzcan y así acercamientos con otros bloques así es que no yo no creo eso me pareció un poco desafortunada la afirmación que salgió de las tiendas del frente amplio en apariencia que esta reforma iba a ser el trampolín para que el frente llegara al poder en el 2018 creo que ese tipo de afirmaciones y hecha por el jefe de la fracción ese tipo de afirmaciones no solamente son aventuradas sino que también dan una mala dan una mala sensación de las razones que estuvieron detrás del levantamiento del veto había un compromiso pero uno que tenía como vencimiento el 30 de abril pudo haber usado eso en otras condiciones lo hice porque si estoy convencido de que era muy importante que la reforma continuara vigente de manera tal que avanzáramos en ese debate pero no yo no creo que haya una recomposición que nosotros estemos suscribiendo más allá del apoyo esta ley algo que bueno hay una realidad presidente y es que el frente amplio tiene hoy nueve diputados en la asamblea legislativa y eso no lo determina usted sino que lo determinaron las elecciones pasadas y es importante mantener con el frente y con los demás partidos incluido el mío que no ha sido precisamente el más colaborador aliado político que hemos tenido en el congreso en muchos sentidos y usted no tiene tres hay dos que están en liberación exactamente entonces bueno entonces hay una por eso yo creo que en esto de las alianzas que me hacen pensar más en la Europa post napoleónica que en la Costa Rica del siglo XXI esas alianzas así como la Santa Alianza y todo eso esa cosa ya no existe eso irá cambiando con el tiempo don Luis ya usted mencionó esa situación compleja que tiene incluso dentro de su propio partido dentro de su propia fracción volveremos en el siguiente bloque a profundizar un poquitito en eso nos tenemos que ir a una pausa ya venimos aquí en su programa desayunos esta vez en una producción especial junto con el canal UCR no se vaya ya estamos aquí de vuelta